Goku y Vegeta siguen entrenando juntos. El dios de la destrucción no para de comer. También me encanta la tortilla. De lo que ninguno de ellos se han tirado es de que Freezer ha resucitado. ¿Han dicho Freezer? Y va directo a la Tierra. La batalla está segura. Dragon Ball Z. La Resurrección DF. Estreno el sábado. Cine en Boeing.